¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telenoticias, edición de las 10! Ahora vamos a ver cómo están las cosas por los barrios de México y están de pachanga. ¿Sabe por qué? Porque en un hecho histórico, sin precedentes, México se pinta de colores. Esto luego de que Tamaulipas, sí, los vecinos de enfrente, aprobara la legalización del matrimonio igualitario, con lo cual en todo el país estas uniones ya son reconocidas y protegidas con todas las de la ley. Así, Pérez, nos cuenta más en el siguiente reportaje. ¡Amor es amor! ¡Amor es amor! Los colores sondearon el ritmo de las sonrisas y la alegría que envolvieron la celebración. Fueron muchos años de lucha, de rechazo y negativas, pero al fin, en un hecho histórico, se legalizó en todo México el matrimonio igualitario. No, pues yo estoy muy feliz, o sea, de manera personal. Arges recibió la noticia en su trabajo, en ese rincón donde las parejas se ocultan de los ojos que los juzgan. Y se sintió feliz, dice, de que ahora su relación podrá estar cobijada por la legalidad. Al final de cuentas son derechos humanos que habían estado detenidos por X y Y razón. Entonces, bueno, pues yo creo que es motivo de celebración, ¿no? ¡Matrimonio igualitario! Tamaulipas fue la última entidad en aprobar este tipo de unión. Se sumó a la Ciudad de México que lo permite desde el 2010 y a los demás estados que poco a poco se fueron uniendo, muchos de ellos impulsados por la sentencia del 2012 de la Suprema Corte de Justicia. Excluir a las personas homosexuales de la institución del matrimonio es discriminatorio. Es una violación al principio de igualdad y por lo tanto es inconstitucional. De ahora en adelante, todos los integrantes de la comunidad incluida en esta bandera obtendrán los mismos derechos y obligaciones del matrimonio cuando decidan casarse ante un juez. Con un fuerte abrazo, Jorge y su pareja también festejaron. Ellos lograron unirse hace un año luego de estar 25 juntos. Y se sienten contentos de que ahora, en cualquier parte de la República, sus compañeros de batalla podrán además de sellar su amor, asegurar a sus cónyuges. La gente tiene la idea de que piensan que los guinos queremos casar por el show de la boda, de aventar el ramo, de vestirme de novia o de novio, jugar al matrimonio heterosexual. Y no es así. Y así se los garantizarán ahora las leyes en esta nación, luego de reconocer que independientemente de su género y preferencias, el amor es amor. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.